No se supone que me puedan ver Tu curso, que es el único curso que tenemos como requisito Sabes que no trabajas hace años que yo no te veo Y tenemos que poner nuestra cabaleta mantiene En cuanto a la abatica profesional Y eso lo puedo usar para que estemos preparados Para si acaso no nos vamos a volver por aquí Y no tenemos preguntas Y yo creo que en el caso tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!